Eficaz y activo en su línea, física o moralmente, eso es ser valiente, cualidad difícil de cultivar y muy buscada por quien obviamente la necesita, esta reacción es muy común en caricaturas de algunas categorías del anime, cosa que aunque parezca mentira, suele aburrir por ser un recurso muy usado, pero sabes que, toda regla tiene sus opciones, existen personajes distintivos que hacen de la obra en la que participan una grandiosa experiencia para todos los fanáticos, no importa el tiempo que pase, ojo con eso, porque si la nostalgia suele exagerar las cosas, pero no siempre, porque un día como hoy, pero del 1993, un personaje atípico, fue protagonista de un episodio legendario en la historia del anime, y no no, no exagero, porque él demostró valor, así que relájense, acomódense, pero no se duerman, porque serán testigos de un relato épico, peligroso, pero sobre todo, legendario. Uyiro presenta a Akuwabara, el hombre más valiente del mundo. ¡Gracias por ver el video! Este sitio que ven en pantalla es donde todo se irá desarrollando Un lugar bastante apartado siendo el recinto escogido por Gonzo Tarukane Magnate dedicado a las apuestas y al tráfico de personas Su última adquisición se encuentra custodiada y de camino al salón principal Una joven desconsolada que recibió una sorpresa al oír una voz desconocida Se trata de un humano de nombre Kazuma Kuwabara Un héroe que está dentro del sitio con el único objetivo de salvarla Un hombre que le promete liberarla Increíble que un humano sea capaz de usar la telepatía Aún más increíble es que la joven le pide que por su seguridad se marche ahora mismo Kuwabara proveniente del mundo humano desconoce el peligro en que está expuesto Y si, es un asunto entre el mundo espiritual, el ya mencionado mundo humano y el mundo del mal Y es justamente en este último sitio donde nació Yukina Doncella de Jiuha La doncella hoy es custodiada por un grupo de empleados en los que se destacan dos humanos No por su procedencia, sino por su capacidad destructiva Y es aquí donde es clara la ingenuidad de Kuwabara Ella le advierte sobre la presencia de estos dos humanos Dos guerreros bastante peligrosos Pero Kuwabara está decidido que solo aparentan ser peligrosos Porque de ser así, él hubiese detectado su poder espiritual Así como ha pasado antes Y segundo, sus tres victorias consecutivas en contra de los guerreros de Tarukari Ahora sabe que el último reto son dos guerreros sin poder espiritual Y ya dentro de la mansión, está ansioso de terminar esto Pero al estar en un espacio cerrado, se está perdiendo de algo Durante su visita a esta mansión, el ambiente va cambiando poco a poco No porque él y sus amigos se acerquen Sino porque dos humanos estaban a punto de expulsar su poder Les presento a los hermanos Toguro Kuwabara por su parte se encuentra ansioso por terminar esto y cumplir su palabra La doncella se encuentra custodiada, tal como ella dijo Los rivales se muestran muy confiados Esto es una diferencia muy drástica frente a los otros guerreros de su clase Están totalmente tranquilos y esa tranquilidad es muy sospechosa para un momento como este Algo anda mal, una parte del sota no está sellada Dejándolos a los cinco, solos Pero Kuwabara no pierde el ánimo porque aún no detecta su poder espiritual Su conclusión será un desafío bastante sencillo Lo que sí se detecta es una sensación extraña con estos dos Yusuke, su compañero, detective del mundo espiritual Afirma que este es un reto muy distinto a los anteriores No hay pruebas para demostrar que son débiles No hay dudas de que este combate va a empezar Uno de ellos de piel grisácea y de aspecto fúnebre Se coloca en la mano de su compañero Haciendo de su cuerpo una masa extraña Este sujeto es el hermano mayor Guerrero capaz de transformar su cuerpo en lo que sea Y este es el hermano menor Aunque no lo parezca Mientras más capaz seas, más poderoso serás Él y su hermano son un solo guerrero Todo el ambiente cambia Y la rivalidad se muestra frente a nosotros Ninguno de los allí presentes han peleado con alguien así Y a pesar de las habilidades de Kuwabara que son muy útiles No son suficientes para evitar el primer golpe El héroe ha sido lastimado Pero también ha sido inteligente Toguro admite su astucia al hacer ese movimiento rápido Obviamente a propósito Gracias a su movida sigue vivo Pero que continúe así no es probable A menos que reciba ayuda Yuskurameshi, detective del mundo espiritual Hace gala de su poder espiritual Aunque le está costando Toguro ni siquiera esquivó el ataque de Yusuke Resulta que esto acaba de complicarse Este es sin dudas el mejor rival que ha enfrentado El mismo es más resistente y experimentado Así que hoy tiene un reto distinto Usar su astucia para hacer de sus habilidades Algo útil El protagonista hace gala de su ingenio Pero por alguna razón La siguiente toma nos demuestra Que esto no es el final que esperaban El hermano mayor de Toguro También es capaz de usar la astucia a su favor Dejándole a Toguro Mucho tiempo para divertirse Aunque él no es el único pasándola bien Aquel magnate dedicado a las apuestas Y al tráfico de personas También disfruta y se beneficia Del dolor de su reina Haciéndole recordar cosas Que no deseaba volver a vivir Y mientras ella logra recordar Kuwabara logra conectarse con la mente de Yukina Por segunda vez Esta vez sin quererlo Y solo para ver un suceso Del que no se había enterado Ya que esta no es la primera vez Que la intentan rescatar Resulta y viene a ser que un joven Empleado del magnate Intenta convencerla de irse juntos del lugar Aquel muchacho aún era de buen corazón A pesar de estar en el juego de Tarukane Cosa que pagó en el pasillo de la mansión Teniendo como resultado solo a cuatro testigos Lágrimas y casquillos Todos ellos despidieron al último valiente El sacrificio, las lágrimas, el dolor que siente Hicieron de Kuwabara Desde aquel momento El hombre más valiente del mundo Cuál mantuvo en su conciencia Todo lo que ha asimilado Kuwabara está dispuesto a pagar el precio En honor a un corazón noble Y solo tiene una misión Hacer que Yukina tenga la libertad Que él le prometió Si el precio es intentarlo por segunda vez Que así sea Si es volver a intentarlo Así será Y si necesita de su amigo En un plan que puede arriscar su vida Que así sea Prefiere morir antes que perder esta pelea Y así la astucia del protagonista Ayudó al héroe Nadie lloró Para la desgracia de Tarukali El magnate que vivió de las lágrimas de Yukina Las cuales al caer Se transformaban en piedras irui Piedras de alto valor Y razón de todas las artimañas de este monstruo Que base de historia Mientras Kuwabara Al ver a la doncella Le pide perdón Por todos los abusos que recibió De parte de los humanos En nombre de sus amigos Le ruega que no guarde rencor Para todos los de su raza Y ella responde No podría odiar a los humanos Yo los quiero Las lágrimas de Yukina Ya no son de tristeza Sino de agradecimiento El agradecimiento Al hombre que cumplió su promesa El agradecimiento Al hombre más valiente del mundo Kuwabara Desde República Dominicana para ti Te deseamos lo mejor Y nos vemos el sábado que viene Cuídate De repente La gente se conhece Y nos vemos el sábado que viene Querson Há Querson Más Querson 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 Gracias por ver el video.